El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Oh sí, dinero, lo más aclamado en Red Dead Online, además del oro claro está. A pesar de que ya hice una guía con anterioridad, dando consejos de qué métodos son eficaces para conseguir estos recursos de manera legal, que si aún no ven ese video, pues ¿qué esperan? A día de hoy los métodos funcionan y ese material es más apto para jugadores tanto novatos como veteranos, porque este video ya es más para gente que lleva tiempo en el juego. Muchos a día de hoy me siguen preguntando, Enash, ¿qué haces tú exactamente para generar tanto oro y dinero? Pues bien amigos míos, en este video les diré qué actividades exactamente hago yo para generar mis ganancias. Tengan en cuenta que todos son métodos legales, por lo que si buscas trucos, te pido de favor que te retires de este canal, pues el material que se sube no es apto para ti. Sin más, comenzamos. Dólares, ¿cómo consigo tantos? Pues nada más y nada menos que haciendo ventas del rol de comerciante. Como ustedes ya deberían saberlo, hacer una venta remota en este rol con un carro grande, nos garantiza una jugosa paga de 2.500 puntos de experiencia y 625 dólares. Yo suelo hacer muy seguido estas ventas y así genero grandes cantidades de dinero en poco tiempo y de paso subo bastantes niveles de golpe. El problema que muchos tienen con este rol es el tema de que la barra de materiales les cuesta mucho llenarla, pero eso, amigos míos, ha quedado en el pasado, ya que gracias al rol de naturalista, conseguir materiales para Crips es más fácil que nunca. En Ash, ¿cómo un rol que va enfocado en estudiar animales nos beneficia para el rol de comerciante? Muy sencillo. Deberemos tener el rol de naturalista a nivel 5 como mínimo para tener acceso a las misiones de avistamiento. A este punto, muchos de ustedes ya saben lo que haremos. En lugar de sedar a los animales legendarios, vamos a cazarlos para donárselos a Crips. Donar pieles legendarias genera bastantes materiales para este rol. Si se preguntan qué animal da más materiales, pues la respuesta es el oso dorado Kermode, ya que su piel vale al menos 62.50 materiales, básicamente más de la mitad de la dichosa barra. Otros animales como el visonte paita nos genera 58.75 materiales y esa misma cantidad nos da la piel del puma zapa legendario. El venado sombrío nos genera 56.88 de materiales. Sorprendentemente, el guapiti Inamé nos da una paga algo pobre, siendo de 43.13 y ni hablar del alce rubicundo, que nos da 44.38. Digo tristemente porque son animales muy grandes y su piel debería valer más, pero qué detalles. De hecho, animales más chicos como el carnero rútilo nos genera 56.25 materiales, siendo una ganancia muy buena. Sin embargo, los animales legendarios del modo libre por alguna razón tienen un valor inferior, ya que, por ejemplo, la piel del visonte Tatanka tiene un valor de 18.75 unidades, o el cadáver entero del lobo esmeralda solo vale 27.81 unidades. Curioso, pero ahí el dato. Como ven, con dos simples pieles de animales de avistamiento que entreguemos, ya aseguraremos tener toda la barra de materiales y si cazamos más, pues tendremos materiales de sobra haciendo este rol de lo más fácil para ganar dinero. Yo usualmente hago el máximo de misiones que se nos permite, el cual este límite será de 4 animales legendarios como máximo. ¿Por qué digo que hay un límite? Pues porque al cazar al cuarto animal legendario, la jipiosa de Harriet nos va a rociar con su perfume barato y no nos dará acceso a sus misiones durante al menos 5 minutos aproximadamente. Ahora bien, que si quieren saltarse este límite, pues un pequeño truco entre comillas, es que si ustedes llevan a un amigo a estas misiones, dejen que él o ella elimine al dichoso animal legendario. Así Harriet se enoja con el amigo y no con ustedes que son el host. Por lo tanto, podrán poner todas las misiones de animales legendarios que ustedes deseen. Solo no olviden ser compartidos. Usualmente lo que nosotros hacemos es que en la primera misión la piel es para mí, la segunda misión la piel es para ella y así sucesivamente. De esa forma, nuestro acompañante podrá tener lista también su carroza para el rol de comerciante y apenas hagan la misión de venta, ustedes le ayudarán después a su amistad y listo. Ganarán un extra de 1250 puntos de experiencia y 312 dólares con 50 centavos. Básicamente, nos llevamos a la bolsa un total de 3750 puntos de experiencia y 937 dólares con 5 centavos por hacer las dos misiones de venta remotas. Esto lo suelo hacer a diario y si tenemos tiempo de sobra, hasta hacemos dos ventas cada quien. Por esa razón, el dinero se dispara. Como dato final, es que si ustedes hacen misiones de animal legendario, la carroza de comerciante sigue avanzando la producción, por lo que es un punto favorable. Ah, y cada que Crips les pida que hagan misión de reabastecimiento, ustedes háganla. Leía por ahí a usuarios decir cosas como No, yo soy bien pro, tengo 5000 lingotes y mejor pago los 20 dólares. Bueno, si realmente eres pro, sabes que comprar los materiales es una pésima idea, ya que estas misiones de reabastecimiento nos pueden dar de 500 hasta 1000 puntos de experiencia y claro, en estas misiones hay acción como atracar un tren, por ejemplo. Una vez que hago la misión de venta, ¿qué procede? Obviamente, me voy por supuesto al rol de licorista. Luego de que dejamos bien llena la barra de materiales para Crips, procedo a hacer trabajos ilegales para el rol de licorista. De esta manera, el costo de aguardiente baja hasta costarme únicamente 10 dólares que más tarde puedo recuperar fácilmente en otras actividades. Muchos me dicen que el precio no les baja y es que aclaremos algo. Si ustedes hacen un trabajo ilegal y dejan pasar mucho, pero mucho rato, digamos unos 15 minutos o más, el precio de aguardiente vuelve a subir. Por eso no se tarden tanto en comenzar su producción o el costo, como dije anteriormente, vuelve a subir. Para hacer estos trabajos, solo deben ir con Maggi o a veces dichos trabajos salen en el modo libre como eventos aleatorios. Debido a que yo ya tengo el rol de licorista a nivel 20, la producción de aguardiente fuerte tarda 47 minutos en estar lista. Sé que en un principio suena que es mucho tiempo, pero créanme que se pasa volando el tiempo. Hacer con éxito una misión de venta de licorista nos genera un total de 924 puntos de experiencia y 247 dólares con 50 centavos. Con estos roles no ganamos oro como tal, pero a veces los desafíos diarios nos dicen que ganemos 200 dólares en venta de estos roles y pues en esas oportunidades sumamos otros 200 puntos extras y 50 pepitas de oro. Si es que tienen racha de desafíos, claro está. Muchas veces he leído en los comentarios que me dicen que el rol de licorista no vale la pena, pero ellos están muy equivocados. Este rol vale totalmente la pena porque se generan cantidades buenas de dinero cada 47 minutos. Como comentario final, recomiendo tener la casa de destilería en la zona pantanosa, ya que usualmente los viajes son a Roads o Saint-Denis y las rutas son muy calmadas, por lo que no se dañará nuestra mercancía, ya que recuerden que en ventas de licor debemos conducir con cuidado. Una vez hago una venta de estas, ¿qué procede? Pues fugitivos legendarios, claro está. Si quiero dinero fácil y sencillo, pues me voy por Eda Doyle, que es uno de los fugitivos legendarios que más nos paga. Muchos de ustedes me han comentado que tienen problemas en su misión y la verdad me cuesta un poco de trabajo creer eso, ya que no es tan difícil. Simplemente, apenas inicia la misión, ustedes vayan todo derecho y ahí encontrarán un pequeño túnel. Se meten ahí y ya solo es cuestión de que las falsas Eda Doyle se vayan descubriendo solas. También pueden subir a los tejados de las instalaciones, pero a mí me gusta más esta zona que es muy segura en mi humilde opinión. Para conseguir la paga máxima, obviamente, deberemos hacer tiempo adicional. El tiempo adicional en esta misión se hace al momento de capturar a Eda Doyle y permanecer cerca de la comisaría para evitar que sus compañeras spawneen y nos hagan la vida imposible. Respecto al tiempo que deben esperar, deberán esperar un máximo de 28 minutos para que la paga vaya siendo un total máximo de 225 dólares, 48 pepitas de oro y 1500 puntos de experiencia. Sí, lo sé, ahí dice más, pero es que a mí me pagó 98 pepitas y 1700 puntos porque completé sin querer un desafío diario de cazarrecompensas, pero ahí tienen las pruebas de cómo voy ganando el dinero y este va en aumento. Como dato adicional, si ustedes completan las misiones de fugitivos legendarios con uno o varios amigos, la paga llega a ser mayor, así que si tienen amigos, hagan estas misiones acompañados, pues aparte de facilitarlas, la paga aumentará aún más y todos salimos ganando y contentos. Sin más, esto es lo que yo hago para conseguir mis dólares. Antes solía vender las colecciones de monedas, pero gracias al nerfeo que les hizo Rockstar, pues ya no le doy tanto amor al rol de coleccionista. Ahora, ¿qué hay del oro? ¿Cómo es que tienes más de 1600 lingotes? La respuesta es muy obvia, desafíos diarios. Son lo más viable, lo más sencillo para conseguir oro, rápido y fácil. Aunque para sacar una ganancia alta con los desafíos diarios, deberemos tener racha de desafíos. ¿Qué es la racha y cómo funciona? Ustedes apenas llegan al modo libre, ya disponen de al menos 7 desafíos diarios. Si ustedes hacen un desafío, ganarán 20 pepitas de oro, 200 puntos de experiencia y entrarán en racha de desafíos. Si ustedes hacen por lo menos un solo desafío, ya que no es necesario hacerlo 7, con uno basta, durante 7 días, entrarán en racha de desafíos nivel 1. Ahora, completar un desafío diario, generará 30 pepitas de oro como paga. Si ustedes continúan durante 14 días, entrarán en racha nivel 2 y ganarán ahora 40 pepitas de oro. Si continúan hasta los 21 días, tendrán racha de desafíos nivel 3 y ahora ganarán 50 pepitas de oro, siendo la paga máxima. A partir de aquí, habrá un premio si ustedes llegan con su racha hasta los 28 días, ya que ganarán una hebilla para su personaje, 500 puntos de experiencia y un mapa del tesoro. A partir de aquí, ya no existe la racha de nivel 5, la máxima es nivel 4 y siempre generarán 50 pepitas. Quiere decir que en 2 desafíos ganarán un lingote de oro. Completar los 7 desafíos diarios siempre genera una recompensa alta en oro. Si tenemos racha de nivel 3 o 4, ganaremos un lingote y medio por completar todos los desafíos más 50 pepitas extra, siendo un total de 2 lingotes. A eso le sumamos el oro ganado con anterioridad, entonces generaríamos un aproximado de 5 lingotes. Ojo, aclaro que esto solo lo ganamos con racha nivel 3 o 4. Aparte, como ustedes saben, los roles también tienen sus respectivos desafíos. Si tenemos los 5 roles comprados y hacemos 9 desafíos de rol, generaremos de igual forma esa recompensa extra de 2 lingotes de oro más las pepitas ganadas con anterioridad. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Rockstar tuvo que poner un nerfeo a los desafíos debido a que como pueden ver, el oro se gana muy a lo bestia con los desafíos diarios. Si ustedes completan 9 desafíos de rol, los demás que obviamente no completaron se bloquean y ya no podremos hacer más desafíos de rol hasta el día siguiente. Muchos me dicen, no es que tú haces trucos, no es que tú le metes dinero al juego y estos videos son clickbait y bla 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 bla. A lo que yo les respondo, ¿tienen pruebas de eso? ¿Tienen pruebas en video de mí haciendo tales cosas actualmente? No, ¿verdad? Entonces cállense. Yo por el contrario sí tengo pruebas de lo que les acabo de decir. Les dejo en pantalla cómo completé los 16 desafíos diarios de varios días ganando así bastantito oro. Lo mejor es que los desafíos involucran actividades extras como por ejemplo hacer misiones del modo libre, vender alcohol, atrapar fugitivos, ya sean normales o legendarios, vender mercancía, hacer misiones narrativas, entre otras actividades, por lo que además de asegurar una paga de pepitas, también refuerzo aún más mis dólares, experiencia y oro. Sin embargo, aquí respondo rápidamente una pregunta que muchos me hacen y que pues la respuesta es muy obvia. En Ash, ¿qué pasa si no me conecto un día a Red Dead Online? ¿Perderé mi racha de desafíos? ¿Mi racha de desafíos de nivel 4 pasa a ser de nivel 3? Pues amigos míos, obviamente si ustedes no se conectan un día o se conectan pero no hacen desafíos, pues perderán su racha y tendrán que empezar desde el día 1. Por lo tanto, si ustedes creen que no van a poderse conectar a Red Dead Online, yo les recomiendo que pues no sé, le presten su cuenta a algún amigo de ustedes de confianza y ya que él haga un solo desafío para que así no se pierda la racha, porque de lo contrario, pues como digo, la van a perder. Ahora bien, otro método que yo hago para conseguir este recurso de oro es completar y reiniciar los premios que nos ofrece Red Dead Online. Ya saben de qué premios hablo y si no, pues presionamos pausa, progreso, premios y ahí estarán varias categorías. Normalmente, muchos de ustedes los completan y no los reinician. Yo conocí a jugadores de nivel 200 o más que no reiniciaron sus premios y vaya error. ¿Por qué un error? Bueno, porque reiniciar un premio nos genera 40 pepitas de oro y la oportunidad de volver a completar dicho premio para ir generando experiencia adicional. Algunos premios, ojo, no todos los premios se pueden reiniciar, pero los que sí se pueden reiniciar solo pueden ser reseteados 10 veces, así que mucho ojo ahí. Revisen con frecuencia esta pestaña pues es muy probable que muchos de ustedes ya hayan completado varios premios y no los hayan reiniciado, así que una vez más ojo ahí. Otro método para generar este recurso y dinero es con los mapas del tesoro. En Ash, ¿cómo consigo estos mapas? Para tener uno de estos hay varias formas. La primera y la más segura es que a partir de nivel 10 cada que subamos 5 niveles, ya saben nivel 10, nivel 15, nivel 20, nivel 25, etc. Rockstar nos regala automáticamente un mapa del tesoro. Siempre nos darán uno hasta llegar al nivel máximo del juego siendo el nivel 1000. Otra opción que es la más difícil es saqueando enemigos. Los enemigos en Red Dead tienen una pequeña posibilidad de que al ser saqueados nos den este objeto tan raro y valioso por lo que yo recomiendo que siempre, siempre saquen a los NPCs caídos. Si tienen suerte pueden llegar a encontrar un mapa de estos o incluso coleccionables que nos dan experiencia. La tercera forma es que a veces mediante eventos Rockstar regala estos mapas y la última forma es que a través de eventos aleatorios en los árboles podremos ver que hay un mapa del tesoro clavado con un cuchillo. Recomiendo usar aquí el mapa interactivo del modo libre ya que en esa página web nos dice donde spawnean estos eventos del modo libre. Solo recuerden que son cosas aleatorias y no siempre está activo el evento. En conclusión, ¿Cómo ganas dinero? Misiones de comerciante, del licorista y fugitivos legendarios. Algunas veces suelo vender colecciones pero no lo incluyo en este video porque no suelo vender colecciones tan seguido. Rara vez vendo colecciones completas, a veces vendo coleccionables repetidos que ojo yo recomiendo quedarse al menos con dos unidades repetidas de estas. Y pues para conseguir oro pues ya saben desafíos diarios, mapas del tesoro o reiniciar los premios. En Ash, ¿no te aburres de Red Dead? Pues pasa que al hacer los desafíos diarios el juego te hace probar actividades diferentes, que ve y recolecta tal coleccionable, que haz misión narrativa, que juegues PvP, que juegues carreras, que vayas por fugitivos, etc. Gracias a esa dinámica el juego no me aburre porque siempre hago actividades variadas. Lo mejor es que mientras hago los desafíos mis roles de licorista y comerciante van produciendo materiales para vender y es por eso que los 47 minutos y demás pues se me pasan volando porque estoy ocupado con los desafíos, estoy entretenido u otras veces estoy hablando con mi acompañante. Sin embargo, si ustedes se llegan a aburrir, o sea que definitivamente ya no soportan el juego, pues ya no se estén forzando a seguir jugando Red Dead. Simplemente quiten el juego, tómense un respiro, jueguen otra cosa porque si se siguen forzando a jugar poco a poco van a matar el amor que le tienen al juego. En cambio, si me hacen caso y se toman un respiro cuando ya se sienten totalmente aburridos, pues al día siguiente volverán a este juego con más ganas de jugar y progresar. Recuerden algo muy importante, esto es un juego para divertirse, no es una tarea o un trabajo, así que solo diviértanse y tómenselo con calma. Sin más, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado y de ser así no olviden dejar ese pulgar arriba y comentar qué les ha parecido o inclusive compartirnos sus métodos para generar dinero legal, porque al menos yo considero que el juego ya está bastante bien, bastante estable como para seguir usando trucos, o sea, como que no va, pero bueno, cada quien es libre de usarlos, pero yo recomiendo que por favor solo compartan métodos legales. También no olviden que en el canal hay otra guía como ya mencioné anteriormente, que esa va enfocada tanto para jugadores nuevos como veteranos, pues como pudieron ver, esta guía es más para jugadores, pues digamos puros veteranos, sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. Chau.